El precandidato a senador de la república, Pancho Burques, durante la entrevista con la licenciada Maribel Enríquez en el programa Apsom TV y Te Escucha, dio una muy acertada opinión sobre la actual Agua Prieta. Lo que veo en el municipio, y voy a ser muy franco, y no importa que haya quien se moleste, veo un casicazgo, veo que hay un gobernante de la vieja guardia, muy representativo del PRI, un partido que es del pasado, un partido que se niega a cambiar y a transformarse, y aquí tenemos la imagen pura de ese PRI del pasado, en el alcalde Terán, un aprendiz de casique, como yo le llamo, hay que decir las cosas. Asimismo, destacó que el actual gobierno municipal ha caído en corrupción, además de ser quien más puso trabas en las instalaciones de la termoeléctrica y la maquiladora. La corrupción, se ve la corrupción cuando llega una termoeléctrica, y todo el mundo aquí sabe el dinero y los estorbos que se le pusieron para sacarle dinero por fuera. Se sabe también de los múltiples estorbos para la planta All Style que se instaló, una planta muy grande de confección, que si hubiera sabido el vía cruzis que iba a cruzar en su instalación en Agua Prieta con este gobierno, pues hubiera tomado otra decisión. Es lastimoso, como cuando la gente necesita trabajo, necesita oportunidades, se le va dando tan mala imagen a las inversiones, que son las que pueden sacar adelante esas oportunidades. Yo creo que la gente está muy consciente, la gran mayoría de la gente que yo he hablado y he practicado en Agua Prieta están inconformes. De igual forma, resaltó que la política no se tiene que dejar en cualquier mano. Donde queremos, Hugo Rivera, donde queremos tener un Congreso y con muchos más liderazgos que se están involucrando nuevamente en la política, porque no hay que dejarle la política solamente a los vagos, porque entonces nos va mal. Tenemos que promover que la gente buena participe. No hay de otra. A veces nos da coraje con los políticos. La gente, sobre todo los jóvenes, ya no creen en la política, pero no hay otro instrumento tan eficaz cuando se emplea adecuadamente para lograr lo que de manera individual cada uno no podemos lograr. Y los gobiernos, pues son gobiernos que deben de dar resultados. La entrevista terminó con la mención del precandidato sobre los buenos gobiernos en el pasado y el presente, los cuales fueron y son panistas. Al de del 2000 al 2013 en Hermosillo, y me preguntaba la gente cuando iba a las colonias, oye Pancho, y cuando estés por allá, ¿irás a regresar a mi colonia? Y la gente en Hermosillo, después de tres años, sabe muy bien que Pancho Urqués sí regresa a las colonias. Por eso les digo hoy aquí, que vengo en esta pre-campaña del Partido Acción Nacional para la Senaduría, en donde es ahorita en una fase interna, pero que nos permite, por la magia de los medios de la comunicación y la oportunidad que tú nos das de comunicarnos con la gente, pues decirles que yo sí me comprometo y que veo grandes oportunidades para esta región. Carlos Reymorales, para Apsom, TV Noticias.